Yo no voy a soportar ese olor, ¿qué te pasa? Sí, sí, como afligido. No hacíamos nada malo, ¿me entiendes? No, 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 no. ¿Qué hubo, eh? ¿Qué no llega? Hermano, tengo un filo que estoy que me corto. Es que nos pusimos a echar lora ahí, mirá, se lo hizo tardísimo. Dios, ¿qué te pasa, eh? No, lo que me pasa es que... No, el estómago. El estómago, por eso me enamoré tanto en el baño. Fregado, ¿viste? Ah, no, entonces no puedes comer. ¿No? No, ¿cómo que te ocurre? Eso te cae pesado. No, un poquito. No, 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 hombre, Duber, ¿no entiendes? Mira, eso está lleno de gordito, hermano, esa grasa te cae mal. Un chiquito, bueno. Qué berra con carterco, hombre, te estoy diciendo que no. Deja eso ahí, hombre. Más bien, ahorita te preparo un bicarbonato con limón, agüita, y quedas listo, ¿viste? Uy, esa debe ser la sevillano, mi vecina. Es pa' morirse de la risa, hermano. Dale, dale, sevillano, que estás en tu casa. Ve, ves, corazón de a tuyo, ¿cómo estás? ¿Qué, no, qué? Uy, ¿le están pegando a los aliños? ¿Me han invitado o no? Seguite. Ay, Dios mío. Uy, esto se ve muy riquitín. Meras azotás, Tildo, ¿no? ¿Y vos qué, no comes? No, 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 ese. Ve, pero que no... Ve, perdón, perdón, pero es que yo fui un descortés, un grosero, no los presenté. Qué vergüenza, señora, ese villano. Ay, baby, Karen. No, no, así no podemos, no. Ay, verdad, qué belleza de hombre. Sí, señora, sí, señora, esa era la juega, mija. ¿Y vos no traes tapabocas? Ve, qué tapabocas, si yo vengo de aquí arriba de mi apartamento. Oígalo al otro. Ve, y vos, que lo que te pasa es que te noto como cabizbajo. Sí, sí, como afligido, como un penartanón de una pena que te tiene, una pena que te invade, una cosa que te agarra, algo que no te deja respirar aquí, entre garganta y pecho, que... ¿Qué fue eso que le dijiste, ese villano? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Eman se paró llorando porque está seguro que tiene COVID. ¿Qué es lo que le dijiste? Ay, oíste, ¿cuál COVID? ¿Cuál COVID? ¿Cuál COVID? ¿Cuál COVID? Pues, ¿qué te puedo decir del viejo Duber? Lo veo... Lo veo mal, ¿sabes? Yo nunca... Nunca había visto llorar a ese man de esa forma, hermano. Ha llorado como un niño chiquito últimamente. Y es que, claro, uno acostumbrado a ver ese grandulón que siempre en la universidad decía que a él nada le dolía, que él no lloraba por nada, que no sé qué más cosas. Y verlo así, pues, le produce a uno un poquito de dolor, ¿no? Pero yo siempre le dije, viejo Duber, tranquilo, hermano, llore. Llorar también es de machos. Y cuando uno tiene un dolor en el corazón y en el alma, yo pienso que lo mejor que uno puede hacer es pegarse una buena lloradita, ¿o no? ¿Qué es este dolor tan horrible? Yo no voy a soportar este dolor tan fuerte. Meli, nadie se muere de amor, hombre. Oiga, ¿cómo que no? ¿Vos no te acordás de Pelusa, que se volvió loco porque la mujer lo dejó, lo llevaron a un manicomio y allá en uno de esos cuartos se ahorcó? Yo sabía, yo sabía. Ay, no, yo creo que él está exagerando. ¿Exagerando? No, seguramente el día que se inventaron la prudencia nació Karen. No, él está exagerando porque tampoco. Meli, te digo una cosa. Este man llevaba 15 años de casa o perdidamente enamorado de su mujer. Seguramente como era tan perrunchito lo pillaron por ahí mal parqueado y vos le botás esa perla. Ah, bueno, papi, es que ustedes los hombres no aprenden. ¿Ustedes creen que uno va a estar toda la vida aguantándole lo suyo? No, uno también se cansa y si lo dejaron por eso bien hecho. A mí lo que más me duele es que Mónica me haya echado de la casa. Lo que me tiene es, ¿me entiendes? Porque, o sea, yo solamente estaba tomando con los amigos, yo no tomaba con mujeres. Sí, a veces se nos iba a la mano y nos poníamos a tomar viernes, sábado, domingo, pero no hacíamos nada malo, ¿me entiendes? A ver, Duber, contame qué fue lo que pasó. Ah, ¿Mónica te terminó? No, sí, sí, ella me echó. Mínimo te pilló con otro hembrito. No, no, yo no hice nada. ¿Y entonces? No, pues yo tengo mis amigotes y rumbeábamos cada ocho días, día de por medio, y a un objeto le gusta. Pero no jodas, no seas tan descarado. Te pones a rumbear día de por medio con tus amigotes y así estás ahí chillando, no fregues. Pero yo no estaba haciendo nada malo. Ve, me tenés que prometer algo de Mauri. No le vas a ir a nadie, pero a nadie, que yo estaba chillando como una vieja, ¿ves? Ve, tómate esta agüita, te va a hacer sentir mejor. Esa me la preparaba mi abuela cuando yo sentía un penar. ¿Vos también querés? ¿Yo? No, no, yo no tengo ningún penar, mía. Ay, no, pues, ¿cómo lo llaman? El sin penas. ¿Sentís mejor o qué? ¿Sabes que sí? Ya, eh, más tranquilo, ¿eh? Uy. No, perfecto. Ve, Fercho, necesito que me hagas el favor y me acompañes al centro, que tengo que arrimar por los lados del diamante, pero vos sabés que los manes por allá no pueden ver mujer sola porque le ponen bien solevados. No te preocupes por eso. Somos seres de luz. Nuestra vida es un segundo en la inmensidad de este cosmos. ¡Wow! Somos seres de luz. Sí, así es. Yo no sé por qué vivimos tan apegados a las cosas materiales. Deberíamos danzar para festejar nuestra unión con la vida. Sí. Como la diosa Calí. ¿Luber? ¿Ah? ¿Seguro estás bien? No es mejor que te vas a descansar ya, ¿eh? Sí. Ya sabes que Morfeo me abrace entre sus brazos. Ay, quiero ir a su castillo de cristal. Por favor, danme a motitas. ¿A quién? Es un ser bello. Está en mi morral. Me lo llevas a mis aposentos. ¡Ay! 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 Pues mira, la verdad, yo pienso que nosotros nosotros los hombres estamos muy equivocados con ese tema que no podemos llorar, que porque somos unas nenas, que llorar solamente es para las mujeres. ¿O qué va? Nosotros los hombres, al igual que las mujeres, también tenemos sentimientos, tenemos miedos, decepciones. Y se vale llorar, se vale expresar nuestros sentimientos. Es que mejor dicho, llorar es cosa de hombres. ahora sí, por favor, ¿me puedes decir qué le diste a ese man? Nada, una agüita para que se sintiera mejor y ya. ¿Ajüita? No jodas, son las tres de la mañana y me acaba de soltar demandándome una logra la cosa más impresionante, me contó como 100 veces la resurrección de Cristo, otras 50 veces me contó el amor que le tenía a la Virgen María. ¿En serio qué le diste? Ve, Castildo, en mi pueblo hay bastante sabiduría, eso se lo enseñan a uno las abuelas para que uno se los enseñe a las nietas. Vos no te sabés que el mañana al amanecer mejorcísimo y ni se va a acordar de que estuvo chillando. Ay, no vas a empezar otra vez. ¿Pero qué? ¿Tu abuela no te enseñó a hacer alguna agüita como para quitarle a uno las ganas de una mujer? Y bojo, bien pasado, Castildo, me voy, es que adiós, cánoa, me voy pa' VT. Pero, ¿qué te disgustaste? Me gustó, ve. Aló. ¿Qué va, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, 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 sí, el hombre está bien, ya está durmiendo. No, nada, no, nos pusimos a conversar acá por la tarde y nada, después llegó ese villano y hace un ratito se fue. Sí, sí, tranquila, no te preocupes, estés bien. motitas hasta mañana. respetado, hombre, ¿cuál manteca? Es una persona, es un ser humano que viene y se friega aquí. Aló, aló, señorita, señorita, aló, señorita, aló, señorita, señorita. Y cuando suene el citófono y diga que es María, le decís que siga por favor. Pero, ¿quién es María? María es la persona que nos ayuda aquí con el aseo del apartamento. Corre que te sobren los motivos Vuela y sé feliz, no lleves nada Deja que la vida te sorprenda Antes que se apague tu mirada Búscate el brillo de tus ojos Mira la belleza de ti ¡Suscríbete al canal!